¡Suscríbete! ¡Mira los diez mil ahí! ¡Qué bueno! Algún día, algún día Queda poquito Madre mía, la gente que va con el proto y la gente que va a empujar O sea, ya empezamos a empujar Ya me voy pa' un lado Vale, vale, vale Esto primero, primero, superado Chacho, tío, deja de empujar, qué pesado Mira, ala, lo que te pasó por listo A los dos, ala, el karma, viste Ah, no, le pasó a uno, al otro no Vale, seguimos Joder Por aquí Joder Está guapa Sí, a mí me gusta Vale, ahí hay un túnel, espero que no sea complicado como en el anterior, que tela Tela Vamos Dale esto, esto, te choques a postar No pongo aquí tan nueve Desde luego Vale, por aquí Por aquí, por acá Claro, que no aceleres mucho por si acaso Menos mal, el tubo es normalito No tiene nada raro Seguimos por aquí Sí, sí, sí De noche está guapa Sí, por los turbos Vale Vale Vale, el freno Vale Te dio un impulso Eso sí Sí, pero este me va a chocar como antes, ya verás Que lo está deseando Pues no va a decirlo Seguramente, así que ten cuidado Yo lo adelanto por aquí Uy, mi niño, ¿qué vueltas? Hay que ser más inteligente Vale, aquí había un... Por aquí Estefai y los rayos ¿Verdad? Hacimos por aquí ¿Ves desaparecido? Si es que... Vale Se estuvo a primera, ¿no? Pero... Sí, es que tengo que ganar esta carrera así así A pesar de que puse tres vueltas Que creo que me pasé un poco No Pero bueno ¿Y? El frenito ¿El freno? Hola ¿Pero por qué ponen el freno aquí? ¡Otoma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Olé! ¡Tienes mis escritores! ¡Qué guapa la carrera! Deja que llegues al número Está chula Sí, súper chula Vale ¡Oh! Una espiral No podía faltar ¡Albert, qué tiro! ¡No! ¡No! Te iba a decir, Esteban, hace falta cogerla ¡Albert me está intentando jugar! Creo que te fuiste, Albert, o no Estás ahí Vale Esto, tranquilamente Albert se está vengando de mí ¡Sí! ¡Ay, no! Sí, sí, porque me puse un escritores Sí, está guapa la carrera, me gusta Voy bien, tengo que ver a Albert Más calladito intentando cogerme Mía, los estoy viendo saltando ahí a todos ¡Si no llega! ¡Si no llegó! ¿Qué pasó? Te suicidaste ¡Hala! ¡Oh! ¡Si no llegó! ¡No llegó al destino! ¿Cómo no? ¿Cómo que no llegaste? ¡No! ¡No llegó! Y eso que es una mierda de coche, a ver Es que, ¿por qué no llegaste? Es que, ¿por qué no llegaste 20? ¿Cuál cogió? ¿Cuál cogió? Me despiste, estaba haciendo una cosa La mierda de coche No va a llegar No llega, eh No llega, eh No va a correr la mierda Olvídate, no va a llegar nunca Olvídate, no va a llegar nunca No, pero ¿dónde no llega? ¿En mi wall rey este? ¿No? No. No. No, no. No, no. No va a pasar No, no es fatal Es decir, no me conozco el sitio Olvídate Bueno, pues sigue, a ver si puede caer segundo Por fin Que tengo uno pegado Que va, un segundo debe quedar Un saludo Quien va adelante mía A ver si lo cojo, pero está Está dando la vuelta ya Pues ánimo, que tu puedes Que son 3 vueltas Es que, el problema es el wall rey ese Está mal Canoeve lo puso ahí Estoy... pensando en ti, por todas las que las has hecho Sí, sí, es verdad Vamos, aquí Aquí hay un freno La carrera es un poquito troll Aquí te hace un freno, y delante hay otro O sea, es fácil, pero es troll Es que eso es para que viera bien los 10 Los 10.000 Claro Bueno, entrecresarte también se ve Igual, ¿eh? Está guapísimo Este lleva su curro Sí, imagina el tiempo que Que le habrá costado hacer todo Es que hacer una carrera no es fácil Pero los 10.000 por el otro lado Hola, Albert El Adder Sí, es que cogió el Adder Pero el Adder es bueno, es un coche bueno Es bueno No lo controla Lo que acaba de decir Y para los World Rays sí sirve, creo Sí, sí sirve Para la última vuelta vamos Para la última vuelta, ¿sabes? Para la última vuelta, ¿sabes? ¿A dónde está el Emilio? ¿A eso, tío? Pues igual ¿La última vuelta ya? Sí ¿Para la segunda? Olvídate No pasa ni por ahí Pero ¿dónde te estancaste? En el World Rays, sí Es que en verdad Cuando lo dejas así al anochecer Queda más bonito Por los turbos y eso Le voy a poner de día Pero como la miniatura la vi de noche Digo Vamos a ponerla de noche Al anochecer lo que pasa Es para que se vean bien los 10.000 Claro Y se ve el aro de fuego Pues queda más bonito Porque es que mira el anochecer Y aparte mira el aro de fuego Que mira un montón Sí, sí Es para iluminar Para destacarlo La verdad que quedó súper bien Bueno, el tunito Tunito, vamos El tunito Tunelito, iba a decir Tunito No, no me entiendo Ya entendí Disculpa Vale, ahora voy a el rojo ¿El qué? El rojo ¿En dónde? En el coche No sé Voy a ponerle el color de la crío Que hacía juego con los turbos Yo le puse el rojo Este sí le puso el rojo Este es más listo Sí Se camufla con el entorno Vale Pasa desapercibida Es que mira qué bonito Rojo Rosa Morado Y luego ya Azul todo Sí, sí La verdad que le quedó Súper bien No, pero me refiero a la noche ¿El qué? El anotecer ¿El qué? Ah, vale El anotecer rojo Rosa Morado Bueno, naranja Aquí también se ve eso así, eh Por la tarde Ya No siempre, pero Cuando está todo despejado Y no hay nubes Se ve todo bonito Estás Emilio Y la última vez que veremos El arito de fuego Vamos Y los diez mil Vamos Estefa, hay una voltereta Sí, claro Para caer mal Explotar Que me adelanten de atrás ¿No? ¿Voltereta? Ni de broma No, no, no Un trompo en el aire Que tengo malas experiencias Cayendo No, no, no Gracias Un trompo No, ni trompo Ni trompa Nada Sí, sí, sí Esta carrera es muy importante Y aquí va nada ¡No! ¡Albert! ¡Qué mala persona! No ¿A quién espera? Pero estaba ahí Dime que llego ¡Piu, piu! ¡No, no, no! ¡Epic! ¡Corre! ¡Corre! ¿Vas a llegar? ¿Cómo? ¿Vas a llegar sí o sí? Llego Y entrando de manera característica ¡Mi manera! De culito ¿Mir cómo se me quedó? ¿El qué? Vale, tu primera ¿Y dónde está Remilio ese tío? Quiero alcanzarle Pues Remilio está por ahí Quiero quedar segunda Hay que ser Rubín, ¿eh? O sea, mira lo que está haciendo Albert